¡Buenas tardes, damas y caballeros! Hola amigos, hoy vamos a hablar de unos aparatejos que sirven para básicamente estabilizar nuestra cámara, tanto en fotografía como en vídeo. Y os voy a hablar de una de las marcas clásicas, vamos, de trípodes y monopatas, en la que la mayoría de los fotógrafos confiamos, porque llevan muchísimos años fabricando unos productos realmente eficientes, útiles y sobre todo fiables. Manfrotto, y vamos a empezar con una pieza antigua, sólida y realmente poderosa. Este aparato es totalmente metálico, con un cabezal con tres ejes, giro, inclinación, realmente increíble, con un eje central y tornillos de palometa. Bien, os doy una serie de datos de este clásico, es el Manfrotto Art 144. Sí, correcto, Manfrotto Art 144. El peso del trípode es 2,4 kilos, aluminio y acero, algo que cuando se cae al suelo no se va a romper, os lo aseguro. Y además, cuando el trípode pesa tanto, se asienta perfectamente en el suelo y tenéis una estabilidad verdaderamente efectiva para que la cámara no sufra ningún tipo de trepidación. Bueno, si la usáis en tomas de vídeo, pues lo que hace es que la solidez del propio trípode le da ya estabilidad a cualquier plano que hayáis programado. Bien, este trípode es capaz de cargar 6 kilos, con lo cual si pones una cámara de tipo profesional que pesa un kilo, un objetivo de tipo profesional que pesa otro kilo, te sigue sobrando un montón de carga que le puedes aplicar. Se le puede poner una pantalla, en fin. Esto aguanta realmente cualquier tipo de peso que le vayas a poner. A ver, y ya os digo, es un trípode del siglo pasado, os digo datos, creo que es de los años 80, de 1980, principios de los 80 o mediados de los 80. Lo podéis localizar en un mercado de segunda mano, porque lógicamente esto ya no se fabrica. Y bueno, la altura máxima que se conseguía con todos los tubos despliegados son 176 centímetros. Es realmente alto. Y este trípode, si lo compráis, lo heredarán vuestros nietos, no vuestros hijos, vuestros nietos. De veras que sí. Y ahora vamos a algo también clásico, que es un monopata. Este monopata también es de la gama profesional, un poco antigua de la firma de Manfrotto. Se llama 681B. Tiene un tornillo aquí estándar para que le pongas el tipo de cabezal que tú elijas. Y como trípode profesional, daros cuenta, los trípodes profesionales siempre tienen tres secciones. Una, dos y tres, y dos bloqueos. Este monopata, al ser de esa gama, tiene tres secciones. Una, dos y tres, y dos bloqueos. Y estos bloqueos son también de los fiables. Son de los bloqueos que cuando le das a la palanca se queda cogido. Este monopata es del 2008, creo recordar. Lo podéis encontrar en Amazon, pero es difícil porque ya no se fabrica este tipo de material. Este también es de aluminio, pero mucho más liviano. Este monopata pesa más o menos 800 gramos. Cuando le pones aquí el cabezal se pone un kilo. Y la idea es que con esto puedas poner un tele muy grande y pesado y puedas girar de esta forma. Entonces, cuando tienes aquí la cámara, lo que hace es que te apoyas en el suelo y puedes moderte con una vertical más o menos fiable. Descansas el peso del aparato sobre la pata y tú lo único que tienes que preocuparte es de que el horizonte esté horizontal. Lo cual es bastante complejo, de veras. Pero te da una fiabilidad y te da sobre todo el descargar tu espalda y tus hombros del peso de ese teleobjetivo grande, de esa cámara pesada. Este monopata es capaz de cargar 12 kilos. No es poca cosa, 12 kilos. Y bueno, cuando despliegas las tres sesiones, la altura máxima que tienes son 161 centímetros. Ya os digo, con lo que ocupe el cabezal que le pongáis será la altura final de vuestro equipo. Bueno, espero que esta pequeña introducción sobre antiguos soportes, apoyos de la firma italiana Manfrotto os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención. Saludos cordiales desde el sur de España. 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 Saludos cordiales desde el sur de España.